Saludamos en nuestros estudios a los invitados, Miguel Ángel Rodríguez, diputado independiente de Venezuela por el Estado Táchira. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias Juan Pablo. También saludamos al señor Armando Benedetti, senador por el partido de la U y hace parte de la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales del Congreso Colombiano. Doctor Benedetti, muchas gracias por acompañarnos. A usted por invitarme y saludo a todos los compañeros que están hoy en estudio. También saludamos al coronel en retiro, Luis Alberto Villamarín, él es analista de estudios estratégicos. Coronel, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches Juan Pablo, un cordial saludo para usted y para los distinguidos senadores que nos acompañan. Muchas gracias señor. Doctor Benedetti, me gustaría empezar con usted. ¿Es peligroso en ese momento hablar de guerrilleros en territorio venezolano para no afectar a las relaciones que se encuentran en tan buen estado con el vecino país? Empecemos con el principio. Usted lo dijo y lo hizo la pregunta al presidente Uribe. Se va el 7 de agosto el presidente Uribe y el 9 de agosto ya estaba reunido el presidente Santos con el presidente Chávez. Y desde ese momento quedaron claros que nadie más volvió a hablar de la FARC para entorpecer las relaciones bilaterales. Así como sucedió en la época de Pastrana, recuerde usted, cuando no se volvió a hablar más del Golfo Coquihuacua, que era lo que centraba cualquier tipo de relación con Venezuela. Lo mismo pasó aquí con el tema de la FARC. Usted vio la respuesta que le dio el señor ministro de Defensa, diciendo que no sabe absolutamente nada de lo que está sucediendo. Entonces, yo lo que creo es que es muy difícil determinar en qué parte de Venezuela está. Más allá de que si están allá o de Venezuela, ¿por qué nosotros le pedimos a un gobierno, que es nuestro vecino, que sepa dónde hay un campamento cuando a nosotros nos queda difícil saber que hay 30 campamentos? Entonces, no es así de fácil tampoco. Pero cuando se dio en la OEA la denuncia, ¿se dieron coordenadas? Se dieron coordenadas, pero al decir las coordenadas, imagínese usted que a los 5 minutos de dar las coordenadas, muy seguramente los tipos estaban empacando el campamento y se estaban yendo. Pero acuérdate usted que el doctor Ollo se dijo que tenían hasta un plazo de 30 días para que una misión de la OEA, que nunca fue, por cierto, hiciera presencia en Venezuela para corroborar la información. Pero es que usted me está hablando de hechos antes del 7 de agosto. Estoy diciendo que después del 7 de agosto cambió el lenguaje, se quitó la FARC como tema central de las relaciones bilaterales. Cuando yo fui a Venezuela, que muchos de los periodistas me dieron durísimo porque yo fui allá a Venezuela, de alguna forma la visita mía fue como una avanzada y cuando yo llegué dije todo lo que después pasó. Pasó el tema del gasoducto, pasó que los ministros de Defensa tenían que hablar entre ellos, que nunca más se volvía a tocar un tema de esos en público, que para eso estaba en una relación entre el presidente y se fortaleció lo de los cancilleres. Y eso ha venido actuando de tal forma que usted ha visto cómo contesta la canciller. Mire el tema de las bases, nunca más se volvió a hablar del tema de las bases, un tema que se le ha olvidado aquí a los medios de comunicación y a la opinión pública. La canciller nunca más volvió a hablar sobre el tema de la FARC, ni el mismo ministro de Defensa. El ministro de Defensa estuvo hace poquito en Venezuela y la prensa, ni ustedes se enteraron que el ministro de Defensa estuvo en Venezuela hablando con Chávez directamente, casi que no escondidas. ¿Y de qué hablaron? Pues me imagino que tendrían que hablar sobre este tipo de temas, en lo cual lo que yo sé internamente es que siempre el presidente Chávez ha demostrado o ha dicho que va a mover unas avanzadas hacia ese tema de la frontera. Pero acuérdense que son 2.200 kilómetros de frontera. Lo que hay que averiguar, y eso nos tiene que decir es el gobierno nacional, si hay una política de Estado, como el diputado Rodríguez nos puede ayudar mejor a eso, si hay una política de Estado, de gobierno, de encubrir a esa persona o dejarlo de perseguir. Porque insisto, ¿cómo le pedimos a un gobierno que está al lado que nos diga dónde hay un campamento cuando nosotros tenemos 30, 40, 50, no sé, y nosotros no sabemos dónde están? Diputado Rodríguez, ¿es bueno o es malo ese silencio de las FARC cuando se habla que está en territorio venezolano? ¿Es bueno o es malo que ambos países mantengan cierta prudencia y se olvide un poco el tema de la presencia de este grupo terrorista en Venezuela? Es malo, es malo, porque de por medio están los derechos humanos, tanto de Venezuela como de Colombia, de los ciudadanos de a pie, de los que debemos ser el privilegio a la hora de tomar decisiones ejecutivas desde los gobiernos. Personas que han sido secuestradas, personas que han sido extorsionadas, personas que han sido asesinadas, familias que son víctimas del narcotráfico hoy, son parte de la explicación del por qué Venezuela es uno de los países más peligrosos del mundo. Ahora, yo no sé, yo me acojo a las palabras del ministro Pinzón, no sé si Timochenko está en Venezuela, pero con toda responsabilidad voy a decirle, no me extrañaría que Timochenko y otros comandantes guerrilleros de la FARC, como del Ejército de Liberación Nacional, como de grupos de delincuencia organizada colombianos y también grupos guerrilleros y delincuencia organizada venezolanos, estén en territorio venezolano bajo el cobijo de las autoridades. Para esto yo tengo que recordar, porque las cosas a veces por su vida se callan, por calladas se olvidan, ese pecado no hay que cometerlo, que iniciándose el gobierno de Hugo Chávez, en un documento que fue expuesto por el periodista venezolano Roberto Yusti, luego difundido también por la Hoy en el Exilio, periodista venezolana Patricia Poleo, y yo en calidad de periodista de RCTV también lo escudriñé en muchas oportunidades, el documento denominado Plan Fronteras de 1999, firmado por el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, unos años después, ministro de Interior y Justicia, unos años después, el hombre que estaba recibiendo a los secuestrados que liberaron, y le decía, vayan con cuidado camaradas, le decían a los compañeros camaradas, a los guerrilleros de la FARC, en ese documento, y repito, el año 1999, ya el gobierno prometía a las FARC, asilo, apoyo logístico, contrataciones, atención médica, bueno, porque tendríamos nosotros que escandalizarnos, y unos años después, el propio presidente Chávez Cosa, que no ha desdicho, gritó a los cuatro vientes que la FARC y el Ejército de Liberación Nacional eran para él grupos políticos y lo hizo en la Asamblea Nacional, en pleno, y le dio reconocimiento a las FARC y al ELN como grupos revolucionarios que tenían el derecho para estar en Colombia y tenían la frontera abierta para estar en Venezuela. Pero fíjense que los hechos que ustedes están relatando ahora es de hace más o menos dos, cuatro, cinco años, cuando la FARC de alguna forma tenía algún protagonismo internacional que convocó hasta Sarkozy, y se pronunció sobre el tema con el de Icribetancur, y de ahí para acá, con la cantidad de golpes militares que se le ha dado del señor este Gran Nobles, del señor Raúl Reyes, políticamente y a nivel internacional han quedado totalmente aislados, han quedado como unos terroristas, como unos bandidos que son lo que son realmente la FARC, y por lo tanto, le quiero señalar que de alguna u otra forma nunca más se volvió a hablar de ese protagonismo internacional que sin duda, como lo acaba de referir el señor diputado, se lo dio totalmente Chávez, pero eso fue hace cuatro o cinco años y yo creo que todo el mundo entendió que ese era una vaca loca, que ese es el peor error histórico que de pronto ha podido cometer el señor Chávez, porque eso le estaba costando un prestigio internacional o un desprestigio internacional sin ningún parangón. Ahora, yo soy diputado de frontera. Permítame, permítame, diputado. Coronel Villamarín, le quiero preguntar, porque aquí está quedando en el ambiente como si ya todo hubiera cambiado, como si la historia hubiera cambiado en menos de diez años. Las FARC han cambiado tanto. Dos, desde Santos. Bueno, han cambiado aparte del 7 de agosto, hace más de 15 meses de gobierno, han cambiado tanto las FARC que ya no son un preocupación para Colombia ni para Venezuela cuando están en territorio de frontera. Mire, Juan Pablo, eso es una quimera ilusoria, eso es más o menos creer, como creía el presidente Pastrana, que las FARC iban a negociar en serio y que se iban a desmovilizar. Las FARC tienen un plan estratégico y es muy claro, y ese plan estratégico es un proyecto, una hoja de ruta encaminada a tomarse el poder en Colombia y poner un gobierno comunista igual al de Cuba. El gobierno venezolano comparte esos ideales y tiene el sueño de convertir a toda Sudamérica en una sola unión de pensamiento, de acción y de manejo político. Ahora, no entiendo cuál es el golpe que se le dio a Granobles, que dice el senador Benedetti, porque a Granobles no le han dado ningún golpe. Le quiero decir esto, mire, Timochenko está en Venezuela no solamente para esconderse, sino para desarrollar ese plan estratégico, porque el plan estratégico de las FARC abarca abarca consecución de armamento, entrenamiento de comandos terroristas, entrenamiento de grupos de Venezuela para que le defiendan la revolución a Chávez y abarca también conseguir dinero por medio del narcotráfico y las extorsiones y los secuestros a los ganaderos y finqueros de los dos lados de la frontera. A esto agreguéle otra cosa, la mano derecha del mono Jojoy se llama Efren y este tipo se movió por orden decano del secretariado, tan pronto murió Jojoy, se movió hacia Arauca con 30 comandos especializados, entre ellos a un tipo que le tiene un apodo hasta grotesco, que es, le dicen chocha gringa, que es el que maneja las finanzas para conseguir recursos allí. Y estos se están moviendo en ese sector de Arauca hacia Venezuela y de Venezuela hacia Arauca porque el plan estratégico de las FARC incluye la parte norte, la maneja de Iván Márquez para que todo el bloque Caribe se abastezca y tenga ese flujo hacia Venezuela. La parte centro de la frontera, los 2.200 kilómetros que hablaba el senador Benedetti, la maneja este señor Timochenko y se mueve hacia el Magdalena Medio. Y la parte más hacia el sur de esa frontera que abarca desde Arauca hasta abajo al Guainía la está manejando el bloque oriental, acaban de constituir en Arauca y el sector hacia Venezuela un comando conjunto que se llama el Comando Conjunto de Oriente, que lo va a dirigir este tipo de frenes. Entonces, ahí está el plan estratégico.